Bien, eso es nuestro arco, padres y apoderados, antes de iniciar, los niños, silencio, los niños vienen con la disposición de competir, no, vienen con la disposición de una fiesta, de compartir con ustedes. Aquí si les siento que le damos medallas, para nosotros no es tan importante, y ellos lo saben, entonces la idea es que ustedes también se sientan de la misma forma, a venir a celebrar nuestras compadres acá en este momento. ¿Les parece cierto? Ahora, lo importante, cuando los chiquillos, alumnos, niños, para que se sientan de la regla, cuando los alumnos salgan con su parejita a bailar, ustedes se ven muy bien sentaditos, se quedan sentaditos, se quedan sentaditos, se quedan nerviosos y no hay. Ya, iniciamos. Le damos la bienvenida a nuestro gran director, con el nombre de la Leila, inspectora general, subdirectora por Alecaros, Natalia Ávila. Amoderados y queridos alumnos. Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Iniciamos hoy día, nuestra muestra de juega, con las favoritas de nuestro deporte. Fuerte el aplauso. Y un muy cordial saludo para todos nuestros queridos niños, padres y apoderados, profesores, equipos directivos. Hoy día más que nos juntamos para celebrar la gente a Pacha en la Escuela República de Alemania General, con nuestros niños, los más pequeños, que son justamente, tal vez, los más entusiastas dentro de esta actividad. Ustedes también los padres y apoderados, esperando que estemos ya partiendo un sendero patriota que tiene que ver con nuestro baile nacional, interpretado por sus propios hijos. Así que esto es muy bonito para nosotros, nos sentimos muy orgullosos que sus hijos representen acá en la Escuela República de Alemania General, en nuestro baile nacional. Así que mucha alegría para todos y felicitarlos. También desearles una feliz fiesta en Pacha para todos. Viva Chile y viva la Escuela República de Alemania. Gracias. Este año, este año, entre todos, el departamento, nuestra oficina, el equipo de gestión de nuestro establecimiento, Jesús será muy distinto. Y que ha resultado muy, pero muy bueno. Este año invitamos también a los apoderados, a ustedes. A que vinieran, vestidos de guaso, a bailar también con los niños. No de forma competitiva, para nada, sino de forma formativa, participativa. Y tenemos algunos apoderados, llegaron un poquito, pero yo sé que el próximo año se van a motivar y van a venir más. Así que primero, antes que bailen los otros protagonistas, invitamos a el apoderado, que vino, a presentar a ustedes, pero eso no quiere decir, no quiere decir, si alguno de ustedes, como ex adultos que estoy viviendo, se quieren motivar, tienen toda pinta para ustedes. Así que, mi niña, parece, le buscan, tiene un pasito, y alguien más. Tengo a los compañeros por acá. ¿Ves, chiquito? No nos quiero obligar, pero a los que, vengan. Vengan a los dos. ¿Alguien más? Usted me dijo que sí también. ¿Tiene su baño? Adelante. ¿Por acá? ¿Algún papito? ¿O no va a venir a bailar? ¿Alguien? ¿No? ¿Quién dijo yo? ¿Cómo es el alumno? ¿Algún papito? ¿Alguien más? Tranquila, se me va a buscar un pasito. ¿Profesor Claudio? Venga, ven acá. ¿Alguien me sube así? Ahí sí. ¿Alguien más? ¿Alguna copada? ¿Algún papito? ¿Usted? Deje la ojita ahí, si no puede venir con la pelá con la ojita. ¿Usted? Venga para acá. Hoy me faltan pasos entonces. ¿Ya? ¿Algún pasito por ahí? Me falta un paso. Aseguro. ¿Directo? ¿Los pueden apoyar? ¿Algún pasita? ¿Aquí? ¿Aquí? Y le falta un paso. ¿Uno más? ¿Un huesito? ¿Un papá? ¿Uno? ¿Uno? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Aquí? ¿Alguien más? ¿Le falta un pasito por favor? ¿Uno? ¿Aquí? Ya, vengo acá también. Vengo acá. Ya. Dulquense los compañeros. ¿Alguno ha sido de verdad un compañero para este plazo? Este me guste. Este me guste. Este me guste. Ya. Fuente el aplauso para nuestro compañero Inicilio. Representando a ustedes. Venga, para acá, no se me arranquen. Si está bien conmigo. Ya le dije. ¡Venga! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!